Si hablamos de ellos, hablamos de bocinazos, muchas veces insultos, calor y muchas otras cosas que los choferes tienen que soportar. Y a veces ni siquiera les damos las gracias por dejarnos a salvo en nuestros destinos. Bueno, ellos son expertos en manejar sus vehículos, pero ¿cómo manejan el estrés? Lo vamos a descubrir a través de esta nota especial. Esta es una pregunta que ningún periodista la hizo antes y mucho menos algún pasajero. Señor conductor, ¿cómo está? ¿Le han preguntado eso alguna vez? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente usted? No, no, no. Ningún pasajero no me ha preguntado nada. En cadera, hay datos excelentes. Pero vaya dolor de cabeza que sufren los señores conductores todos los días en una La Paz sin paz. Bocinazos, insultos, entre otras cosas más. Ellos realmente manejan bien los automóviles, pero ¿cómo manejarán su estrés? En la esquina voy a bajar, por favor. No, ha escrito, necesito bajar ahorita. No, no puedo, no, no. Ha escrito. ¿Qué pasa, carajo? Pero si estoy con Villanoro. Buenas tardes, señor conductor. ¿Cuándo ha sido la última vez que se ha medido la presión? Ustedes que están en tanto caos, bocinas y un montón de cosas. La presión, la teoría, hace tiempo, hace años la verdad. ¿Cuántos años? Unos 10 años atrás. ¿Se siente estresado así, cuénteme la verdad, usted, de tanta cosa que pasan así? Sí, sí. Todas chancaderas, bloqueos a veces, sí, la verdad. Hay muchos de estos puntos en la ciudad de La Paz repartidos por todo el lugar. Miren, sirven para medir la presión. ¿Podemos ir donde uno de los choferes a medir su presión? ¿Sí? ¿Puede que se acompañe? Sí. A veces las personas mismas igual nos tratan mal. ¿Cuánto está marcando ahorita? Ahorita está marcando con 136.87. Su presión es un poco alta. Esto puede pasar por la hipertensión o también por el barrijo. Ellos nos llevan seguros y salvos hasta nuestros destinos. Se apuesta a pensar si ellos alguna vez estaban estresados o no. No, 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 no.